¡Hola chiquis y chiquis! ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos en este dominguito en donde les tengo un diseño preparado. Es el último del Horror Fest y ya sé que a muchos les va a encantar porque son fans de Jack. Entonces este diseño está inspirado en esta película súper famosísima de El extraño mundo de Jack o Nightmare Before Christmas o depende de cómo se llame en su país, ¿va? Pues bueno, vamos a hacer este diseño bien sencillito. En la primera uña, si se fijaron, hice la textura del vestito de Sally y ahorita estamos haciendo la carita de Sally. Es bien fácil, de verdad. Nada más chequen los trazos y les juro que lo van a poder hacer súper, súper fácil. Yo lo estoy haciendo con un pincel de esos delgaditos que ya los han visto en otros videos y que les digo, si no lo tienen, pueden buscarlo en las tiendas estas de belleza o pregúntenle a su mamá o su hermana o a su amiga y tal vez tengan uno de maquillaje que puedan cortar un poquito y les pueda servir para hacer sus diseños de uñas. Vean, en esta uña estoy haciendo un difuminado con una esponjita de maquillaje. Ya también les he enseñado a hacer esta técnica en otros videos. Les invito a que los vayan a ver y estamos haciendo una tumba tenebrosa. El difuminado es con gris y con negro para que se vea así la noche terrorífica. Y las tumbas pues es con color negro, con esmalte normalito de color negro. Aquí vamos a hacer la carita hermosa de Jack. Súper facilísimo, es un círculo blanco y la sonrisa. Y le vamos a poner unos puntos muy grandes porque tiene unos ojos muy, muy grandes con color negro. Todo es negro y blanco, se dieron cuenta, es súper fácil y rapidísimo. Y ya por último vamos a hacer una megaluna amarilla hermosa. Y le vamos a colocar esta montañita con el pincel y con esmalte de color negro. Y queda facilísimo, bien, bien rápido. Yo sé que a lo mejor no te vas a poder hacer la otra mano, pero invita a tu amiga o dile a tu mamá que te haga la otra mano para que luzcas este diseño súper, súper de temporada de Halloween. Espero que les haya gustado muchísimo, chiquis, chiquis. Las quiero mucho y les tengo una sorpresa. Chiquis, chiquis, pues antes de irme quiero compartirles algo. ¿Qué creen? Ya tengo el iPhone 7 para mí, para mí solita. Y pues bueno, acuérdense que voy a estar regalando también un iPhone 7 para uno de ustedes. Así que si no se han suscrito al canal, suscríbanse y vean todos los videos para que estén al pendiente de cuando llegue el momento en el que voy a regalar. Yo compré el rosita, ya vieron, está bien, bien, bien bonito. Lo estoy estrenando con ustedes. Miren, aquí está. De hecho ya lo traigo pila, ya vieron, porque lo he estado utilizando. Pues aquí están las imágenes y pues aquí están mis aplicaciones. Y pues este iPhone 7, bueno, no este, el que voy a regalar, va a ser muy, muy, muy feliz al criartista que se lo lleve porque te facilita muchísimo la vida. Trae una súper cámara, se ve genial, los colores son hermosos y pues es rosita. Y pues aparte es rosita que es mi color favorito y vean, aquí también tengo una funda para protegerlo porque ya ven que yo destruyo los iPhone, entonces este lo va a cuidar muchísimo. Espero que no le pase nada, que no le caiga nada. Uy no, espero que este no vaya a entrar en acetona y pues ya. Y pues solo quería enseñárselos para que lo vean, lo conozcan y se motiven, se motiven mucho porque ya pronto llega el momento en que voy a regalar el iPhone 7. Así que este es el mío, ya pronto tendrán el suyo. Nos vemos criartistas y mini criartistas y chiquis chiquis, los quiero mucho. Bye.